Tener un índice académico global entre 30 y 59% es el primer requisito que deben de cumplir los estudiantes con bajo índice académico, que solicitan ingresar a la máxima casa de estudios a partir del primer periodo académico del 2019. Hay un procedimiento que tiene que llenar su solicitud vía electrónica a través de la plataforma de la Dirección de Ingresos, Permanencia y Promoción. Una vez que ellos hacen ese trámite, acuden aquí a la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles. Se tienen que abocar con la licenciada Marta Mejía, que es la encargada de estar entrevistando a cada uno de los estudiantes afectados para evaluar en qué situación están y si cumplen con los requisitos que establece la ley, pues son readmitidos y si no, pues ahí se les informa de que no tienen esa opción. Los jóvenes que sean readmitidos en AUNA deberán cumplir con algunos requisitos como lo establece la ley. Entre ellos está el cumplimiento de las tutorías y la firma de una carta de compromiso. Los cuentas 2014 para atrás deben de tener un índice académico del 30% como mínimo y de los cuentas 2015 en adelante del 50% que es el índice que las normas académicas establecen. Entonces esos son los dos parámetros sobre los cuales ellos tienen y luego se les da un número limitado de clases, se tienen que someter a las tutorías que se les establecen, se les programan para que ellos tengan un apoyo y puedan salir avante y gradualmente irse insertando como estudiante regular a una vez que alcance el índice de permanencia definitivo y el índice de promoción también. Entonces esos son los diversos elementos que ellos mediante un acta de compromiso asumen, porque es una única oportunidad la que tienen, si ellos vuelven a fallar definitivamente quedan excluidos. Según datos de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE, ha disminuido el número de estudiantes que forman parte de este grupo. Esto se debe a la mejora del desempeño académico. El desempeño académico ha ido mejorando y suponemos que ha habido una mejora y se va a ir reduciendo notablemente. Creo que en los futuros años o este año ya vamos a estar con readmitidos en menor cuantía, ahora que los años que han venido suscitándose, un volumen como el que le establezco y ojalá eso logre superarse. Hay carreras que ya prácticamente han anulado el riesgo, solo quedan los de cuentas viejas, pero en los cuentas 2015 en adelante, como por ejemplo en medicina que tiene doble prueba, ya el riesgo casi es inexistente con los nuevos estudiantes que ingresaron bajo nuevos parámetros a la universidad. La fecha para la firma de la Carta de Compromiso se estará realizando en BOAE desde el 8 al 18 de enero. Dania Kirkonen, UTV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!